Partidita contra Medusa, bueno, a ver, no sé cómo de malo será el late, pero ya he jugado Medusa, así que usaremos otro numerito random como con el set, porque Klyonna ya la jugué hace no mucho, así que... Oye, cuánto dura el 3, ¿no? Qué locura. Voy a ver si le puedo robar del tirón el blue, o sea, el red, perdón, el blue, perdón. El paga de aseado y todo, así que... Vale, horrific. ¿Cómo no? ¿Ojo? Un porch. Cuidado. No, me mata, tío. ¡Ah, qué putada! He deseado fatal con la ulti, tenía que haber esperado y ya. Tenía que haber ulteado y ya. Y esperar a que desease, si esto dura 20 años, ¿no? 12, bueno. Qué mal lo he hecho, tío. Me ha pusiado rápido. Al siguiente también. ¡Oh, Dark! Muchas gracias, mi loco. Por eso es 19. Julio 69 ahí. Vale. Me piro. Vale. Estaba esperando a que he hitease eso. Vale. Va a llevarme yo esto bien. Y me piro. Creo que se está subiendo el 1 porque no me quito una mierda con el 2. Voy a caer ya. Así pillo el Domi, pillo el Berserker. Mucho se le jodió cuando le petó el stream a Julio un día por la mañana. Sí, no sé por qué, tío. Pero se me jodió el streaming. Ahí es cuando te dije, Miguel, esa vaina. Que se había petado el streaming. No es mi culpa, picha. Leitamente no es mi culpa. Vale. A ver si le puedo crear presión ahora con los unos y tal. Pokear un poquillo. Yo, fan. Muchas gracias, mi loco, por esos cuatro, tío. Eh, siete, perdón. Supongo que lo gano yo, ¿no? ¿Esto? A ver, el tío me ha tirado Riffic. Oh, quería cortárselo, tío. Me ha tirado la ulti. Nos llevamos nosotros el red. Bien. Acuérdate de pelear con el 3. Ya, ya. Es que no estoy acostumbrado, tío. No estoy nada acostumbrado. Porque solo juego en arenitas. Y en arenitas tienes todo el puto rato el 3 y al final me rayo, ¿sabes? Es verdad, es verdad. No he puesto el 3, ahora lo pongo. A ver si funciona. Vale, vamos a hacernos serrucho ahora, ahí que es. Hachul blue. Vamos a hacernos las midcamps. No sé si me he rentado a hacerme cooldowns, la verdad. Vamos a ver si puedo retrasar este un poquillo para que el pavo no venga aquí a pegarme. Bueno, vale. Y se gasta todo el 1 ahí, sí. Ups. Yo qué malo soy con set, tío. No sé si le puedo crear presión aquí para la torre, la verdad. Bueno. Un poquillo. No es medio mes, ya el julio tiene green screen. No es, no es. Es una app de envidia. Lo malo es que no sé si... No sé si tengo para el red la ulti ahora, la verdad. El pavo va a tener los rific. Me lo puedo quitar con el 3, pero... Uf. Supongo que el pavo ha quedado para pillarse el dummy. Bueno, no le da ni de coña, ¿no? Vale, buen poke. Haceme los minis. Joder. ¿Perdona? Vale. Pues nada. ¿Dónde me va a borrar? Blue, ¿verdad? ¿Cómo consigues el socio plus de Twitch? Ahí te lo pone. Os tenéis que suscribir con tier 1. ¿Es normal que esté perdiendo, tío? ¿O es porque soy malo de cojones? Supongo que sí, ¿no? Tiene mucha presión. Bueno, no sé. Se gana Free después. Bueno. No lo puedo creer, ¿eh? Malo. Ahí se ha vomitado desatospéricamente. Tiramos Zorre. Me encantan los Fires de mierda, tío. Vamos a pillar eso también. Vamos a timear esto. Vaqueo. Vamos a pillarnos el Dengue. ¿Qué dice? ¿Qué dice Coman? ¿Se ha pillado Bouty? ¿Se ha pillado Bouty? Supongo que lo mato, ¿no? Nice. Vamos a pushar. Vamos a hacernos el raid. Vamos a pillarnos el Dengue Jam. Bueno, no me voy a hacer todavía el Dengue. ¿Qué se suele hacer con Zed? ¿A partir de ahora? Ah, el Shiller Branch. Uh. Bueno, llegó Attack Speed con la pasiva, ¿no? Supongo. Se debe a traer siempre la ulti. Me quita una mierda, ¿eh? No quita una mierda, ¿eh? Con la ulti tengo attack speed No tengo, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La pasiva en ulti ¡Ah! Te borra el cap ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿Este es el mejor pick para ir sin el branch, entonces? ¿O qué está pasando? A ver, tengo dos con cuarenta y nueve Cuidado Cuidado Digo, no creo que esté cometiendo el mismo error que antes, ¿no? Ups Digo, no creo que vaya a perder la partida Por cometer el mismo error de antes, ¿no? Puede ser, efectivamente Literalmente Ha perdido Por hacerse dos fires O sea, este tío Se ha atropellado dos veces con la misma piedra, picha De coña, tío Estaba... Estaba muy raro este game, tío No sé No me sentía nada cómodo con Seth, tío Pero solo le tenía que dar al cuatro y ya está, supongo No me sentía nada cómodo con Seth, tío 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 Gracias.